Vamos a comenzar a calibrar un Termium 2 Pro desde el menú de inicio. Ahora mismo está en inglés, nos vamos al menú general, aquí, confirmamos, ponemos en español, ya está, vale, y ahora procedemos a la calibración, que es ahí, la diana, metemos nuevos datos, distancia 100 metros, y corregimos el parámetro, X, que es la horizontal, vamos a corregir, aquí, aquí, 13, vamos a poner la 18, y altura, vamos a subirlo un poco, está ahí, 0, y 5, confirmamos, volvemos a confirmar, 5 segundos, confirmamos 5 segundos, 5 segundos, bien, vamos a proceder al mismo. Aquí, corregimos diana, y a ver lo que pasa, le hemos dado la llama, confirmamos, 40 segundos, sí, le hemos dado, casi centrado, 8 centímetros altos, corregimos, metemos el menú, diana, a los 100 metros, que está, ahí, en la diana, me he vuelto a equivocar, aquí, se a la diana, aquí, se a la diana, ponemos la X, 2 centímetros, aquí, 23, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, listo, no, grave.